A Piojita le vamos a pasar en el cuerpo una 5F que deja 6mm y le vamos a pasar desde el occipital hasta la asa y la cola. Si todas las cosas que nunca me han dado, las cosas que no me han dado, las cosas que no me han dado. Secrets die en tu corazón, pero si no quieres decirme ahora, creo que me han dado. A Piojita le vamos a hacer una pata de campana, entonces en este caso únicamente marcaremos el listio en la angulación, un centímetro por debajo de la zona genital. Y para difuminar pasaremos directamente la máquina hacia afuera y luego ya con la tijera de esculpir le daríamos el último acabado y repasaríamos los pies. Como hemos dicho, Piojito es un poquito largo, entonces para acortarlo un poco lo que vamos a hacer es, en lugar de marcarle desde lijar la pata, le dejaremos un poquito más de pelo. De esa manera quedará menos espacio entre las dos patas y dará la sensación de ser un perro más compacto. En la zona del pecho a mí me gusta pasarlo a contrapelo porque le da más detalle a la cabeza, destaca más. Haremos el mismo proceso en el laberinto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!